Bueno, hola amigos, esto es un video pero no lo puedo hacer, nomás estoy aquí comentando lo que estoy diciendo y pues, he querido subir otros varios videos pero no he podido jodidamente voy a subir el Uncharted 4, 4 videos de lo que me gustó, de el Uncharted 4 bueno, las betas, bueno aquí me despido vaya aquí le voy a dejar como una canción en el video de Naruto, de Naruto, así que adiós en el video de Naruto 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 de Naruto